FIRE DJ Parar como Fortnite, como Fortnite, oh Construyo mi banda, acelero en el cuarto, siendo Fortnite, oh El último hombre de pie, hasta el rosa, hasta el rosa Como Fortnite, como Fortnite, como Fortnite Parar como Fortnite, como Fortnite, oh Construyo mi banda, acelero en el cuarto, siendo Fortnite, oh El último hombre de pie, hasta el rosa, hasta el rosa Como Fortnite, como Fortnite Sali de casa, con mi alma descansa y mi pared es na' Tengo una trampa, la super espanta, te puedo matar Ya no ha bajado mariposa, coño del slide Mejor no me den un atraco que puede explotar Frenamos a su punto, se lo tumbamos, lo hacemos bailar objetos artificiales, no es año nuevo, no es Navidad Usa el color en el cielo y eso no es culpa de la luz solar Solo estoy viendo explosiones y escuchando ratatatata Traje nuevo, ese es un esquí Estoy nuevo, que lo fui Ya le cuente y palo de Roberto Sechilla y el natural de mi sing Volando en un paracaídas me tiro desde un Chevrolet Yo voy a disparar como Fortnite go Construyo mi balo un acelerador en el cual me siento Forаете El último hombre de piel hasta el Rous Honey Como Fortnite Yo voy a disparar como Fortnite PS3 Construyo mi balo un acelerador en el cual me siento ForUU El último hombre de piel hasta el Rous After El último hombre de piel hasta el Rous LORD Do-do do-do-doу Como Fortnite Park, park, oh Park, park, park Park, park, oh Park, park, oh Volando en un paracaídas me tiro desde un cepelín Park, park, park Fonais, park, park Siento Fonais, oh Park, park, sí, lo Fonais, oh Park, 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 park Fire DJ